Hola, ¿qué tal? Este lunes 8 de abril tendremos un espectáculo astronómico que no se repetirá hasta el año 2045. Se trata de un eclipse total de Sol. Aquí en nuestros estudios los protagonistas de este majestuoso evento. La Tierra, la Luna y el Sol. La Luna, en medio de su rotación alrededor del planeta, se interpondrá en medio del Sol y la Tierra. De manera que el Sol quedará totalmente cubierto. Y así lo vamos a vivir. La Luna lentamente irá eclipsando el Sol y comenzaremos a ver menos luz. Estaremos alrededor de unos cuatro minutos y medio bajo total oscuridad. Será un evento histórico y más de 31 millones de personas serán testigos. Esta franja será la zona donde se verá el eclipse total en Estados Unidos. Inicia Nego Pass en Texas a las 12 y 9 horas central. Cruza ciudades como San Antonio, Dallas, Little Rock, Cleveland y Syracuse. Donde finaliza el eclipse ya en el noreste del país a las 4 y 33 horas del este. Espero que puedan disfrutar de este majestuoso evento astronómico. Paso con más. Pues para disfrutarlo nosotros queremos invitarlo al programa especial de Noticias Teremundo. En vivo con corresponsales en las principales ciudades del país en donde se verá este eclipse. También desde México queremos llevarle las imágenes, el sentimiento alrededor de este eclipse de Sol que será histórico. A las 2 de la tarde en el este, 11 de la mañana en el Pacífico de Estados Unidos. Ahí lo esperamos. Y si usted lo va a ver en persona, asegúrese de usar unos lentes como estos para hacerlo de forma segura.